Por más que florezca la cara sobre tu cielo Y el hijo de puta nace, hijo puta se muere Y aunque el juicio asegure que nunca ha rotundado Un río de cruces corre por tus zapatos Yo sé que te pone cayondo, pone la sangre Sé muy bien que coleccionas criaturas y padres Porque igual que tú en España Había un gallego que no tuvo medio siglo Corridito por los huevos Ya eres viejo y sin embargo No andas miedo cuando te pones la gorra y el uniforme Un ejemplo de constancia para los nuevos Los futuros licenciados En mis cabores No tendrás la extradición Y a Santiago volverá Pero no tendrás perdón Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá fueras eterno Ojalá lo fueras siempre Ojalá no haya un momento Sin tener remordimiento Por matar a tanta gente Ojalá que por las noches Se te crucen en tus sueños Esos ojos que arrancate Las almas que no mirate Y los que nunca volvieron Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá, maldito loco Esta vida sea tu infierno Y hasta los mismos gusanos En el acto de tu cuerpo Vive cabrón, vive y disfruta Porque el día que se pudra Bailaremos en tu tumba Nosotros y nuestros muertos En el acto de tu cuerpo Podrón A Que C C C C C Gracias.